Muy buenas noches con todo, con todas y con la hermosa festividad que nos acompaña en esta época. La verdad es que estoy muy contento porque para mí esta época significa comer bien, pasar bien, pasar con los amigos, pasar con los seres queridos, con la familia. En realidad es algo que me llena mucho de alegría. Bueno, hoy tenemos una de las recetas más tradicionales, por así decirlo, que pueden haber para estas épocas, tenemos un pavo. Les voy a enseñar de una manera un poquito diferente tal vez de la que se van a hacer el pavo. Muchas personas lo que suelen hacer es adobarlo, dejar que los condimentos penetren en la piel, algunos incluso inyectan para que tenga más jugo y esté perfecto. Pero yo pienso que en realidad el pavo puede ser cocinado sin inyección, si es que se lo cocina a temperatura precisa y se tiene exactamente el tiempo adecuado en el horno. Entonces, como nosotros tenemos nuestro maravilloso horno Elgi Cancún, lo primero que vamos a hacer es precalentarlo y lo voy a precalentar a 180 grados para que al momento de entrar al horno le baje solo 5 grados a 175 y así poder mantener una temperatura no tan alta porque podríamos cocinarlo, por ejemplo, en una hora y media a 200 grados. O lo que vamos a hacer en este momento es cocinarlo a 175 grados durante 3 horas completas y vamos a tener un pavo maravilloso que creo que todavía no le alcanzan a ver pero ya lo tengo aquí, obviamente, para tratar de hacer este envío lo más rápido, lo más ameno, lo más bello para que puedan entender esta preparación que en serio que es súper, súper, súper fácil, súper rápida y espero que les guste. Qué bueno tener aquí ya personas conectadas como Castillo F87, Jairus Sosa 9, gracias por poder estar aquí conectados con nosotros en este, en nuestro último envío del año 2021 con Elgi, aquí su casa, su cocina. Entonces, lo primero que les había dicho, vamos a prender el horno, vamos a encender el gas, vemos que se prende la llama y lo llevamos a 180 grados. Vamos a dejar ahí que se vaya calentando y la verdad es que esta preparación es muy, muy fácil. Aquí atrás mío tengo un pavo que, no se asusten por cómo lo van a ver, les voy a explicar por qué se ve así. Tal vez vaya a ser algo que no están muy acostumbrados a ver, pero les presento el pavo morado. Es una navidad morada, es distinto, no lo habían visto así tal vez. Pero es que este pavo, no solo va a llevar el sabor de la salsa que le vamos a hacer ahora, el adobo que le vamos a hacer ahora, sino que también lleva 3 horas sumergido en vino tinto. Utilizamos un vino tinto, ya se conectó como siempre, quisimos, quería hacer una mención muy especial. Quisimos invitar a uno de nuestros más bienes seguidores, Byron, gracias por poder estar conectado aquí, para que sea parte de este gran envío muy especial que tenemos. Pero lamentablemente, se tuvo que unir a la distancia únicamente. Tomando un abrazo hermano, muchas gracias por siempre estar en nuestros envíos. Entonces, como les decía, aquí tengo el pavo que es como sumergido en vino tinto durante 3 horas. Y cada hora lo estuve dando vuelta para que todo el tiempo esté en constante contacto. Esto lo que va a hacer es que la acidez del vino va a ayudar a ablandar un poco la carne de pavo, por lo que podrían hacer esta receta con pavo americano importado o con pavo criollo también, para que sea un poquito más suave la carne, que a veces el pavo criollo es un poco más duro. Entonces, penetra todo el sabor de la uva, del vino, y eso es lo que le da también este color, que al final nos va a servir para tener esta tonalidad de pavo. Así es como nos va a quedar el pavo. Así queda después de la cocción, de todo el tipo de marinado, y no tienen ni idea de cómo huele. Y ahora van a ver los ingredientes que vamos a usar. Entonces, luego de 3 horas, lo tenemos aquí, amarramos bien las patitas, como siempre, y lo dejamos aparte hasta que tengamos lista nuestra salsa. Mientras se va calentando ahí, vamos a utilizar la guarnición, y es lo que le va a dar un poco más de dulzor a nuestra salsa, porque es una salsa dulce, como a veces han podido probar el jamón glaseado, o alguna salsa de ciruela que le da dulzor a la proteína, nosotros vamos a utilizar zanahorias. Lo que vamos a hacer es pelar estas zanahorias, que van a ser nuestra guarnición directamente, y luego las vamos a cortar en rodajas para que acompañen nuestro pavito. Todas las personas que están conectadas, muchas gracias. Gracias por formar parte de nuestro envío de Elgi. No sé cuántas personas de las que están conectadas aquí están acostumbradas a comer pavo durante las festividades. Hay muchas que comen jamón, cerdo, incluso escuché, hace un poco creo, unos amigos que estaban acostumbrados a consumir mariscos durante Navidad. La verdad es que yo, además de la ensalada, tal vez tener camarón, pero nunca tenía el marisco como principal. Entonces les explico con esto, para que vean lo fácil y rápido que es hacer la salsa. En esta olla de acá atrás, voy a poner primero una buena cantidad de aceite de oliva, porque va a ser la base que nos va a estar humectando constantemente el pavo. La grasa, como se habrán dado cuenta algunas veces, se le pone al pavo mantequilla, tal vez aceite. Lo que hace esto es que como la grasa repele el agua, no va a dejar que se escapen los líquidos del pavo. Más que humectado directamente, la grasa se va a ir derritiendo constantemente, le va a dar sabor y no va a permitir que se escape. Entonces tenemos que poner una buena cantidad de aceite de oliva, mientras va poniendo, les tengo aquí mantequilla, la vamos a agregar también aquí, y en esta mezcla de mantequilla y aceite de oliva, vamos a rehogar, a sofreír bien, nuestras zanahorias, que va a ser lo primero. Entonces luego nuestra grasa va a tener ya ese sabor y dulce de las zanahorias, que luego de cocinar las vamos a retirar, y las vamos a tener como guarnición. Vamos a agregar el aceite de oliva, tenemos aquí nuestra mantequilla, vamos a usar toda, aunque se usa bastante cuando se le pone al pavo, y lo voy a poner a derretir. Vamos a utilizar una de nuestras hornillas no tan potentes, de tamaño mediano y a temperatura medio. Disproducción me puede ayudar con la espátula, que me la tenían ahí separada, para poder ir mezclando. Muchas gracias. Tenemos aquí entonces, para que no se queme nuestra mantequilla, se va a ir calentando poco a poco, y hasta eso, vamos a ir cortando nuestra zanahoria. Tenemos aquí el cuchillo. Vamos a quitar el tallo, tratando de no desperdiciar demasiado, pero sacando lo necesario. Vamos a hacer unas láminas, de aproximadamente, 2 a 3 centímetros. Porque igual le queremos dejar un poco de tiempo, o sea, si lo hacemos muy fino, vamos a tener que retirarlas muy rápido, porque si no se nos va a hacer un puré. Y las queremos hacer un poco gruesas, del tamaño a través del grosor del dedo índice, para poder dejarlas tiempo, y que boten su sabor, boten sus azúcares, pero luego tener igual una buena textura en nuestra zanahoria. Se las vamos a cortar. Si ya es muy chiquito, puede ser más grueso, y lo dejamos así. Acá tengo otra zanahoria, para que tenga suficiente sabor. Pregunta Nicole Chica, si se puede usar mantequilla. Claro que se puede usar mantequilla. Sí se puede usar mantequilla. Para esta preparación, tanto la mantequilla como la margarina, se pueden utilizar. Yo siempre prefiero utilizar mantequilla para todo, porque me gusta ese sabor de la mantequilla. Y también que cuando se empieza a derretir, y se derrite bien, tiene como un ligero sabor al lácteo. Pero si alguien es intolerante a la lactosa, puede utilizar margarina también. Por estas pastelerías, y me gusta utilizar más la mantequilla siempre. Entonces, estamos pelando. Estamos viendo qué dicen las personas que se conectan, si ya están contentas, ansiosas por estar prontos a Navidad, a pasar con los seres queridos, a tener una cena buena. También como en el último en vivo que tuvimos, que preparamos un relleno, pero un relleno flash. La verdad es que yo quedé impresionado de lo rápido y distinto que estuvo ese relleno, pero estuvo súper, súper bueno. Entonces, tenemos aquí la segunda zanahoria. De igual manera, vamos a volcar la parte de arriba, y vamos a sacar nuestras rodajas, no tan finas, de zanahoria. Ahora vamos a ver si ya está nuestra grasa. Tenemos que hacer que se incorporen bien ya, se derrita bien y se haga un solo medio grasa entre las dos. Esperamos a que caliente, y de ahí vamos a agregar nuestra mantequilla, nuestras zanahorias. Hace tiempo, la verdad es que no tenía aquí un envío para conversar tanto con ustedes, para explicarles cosas que a mí me gustan hacer, la verdad. Una de las cosas que me tienen más ansiosos de la Navidad, honestamente, es el relleno de mi mamá. Cada persona lo hace distinto, cada quien tiene sus secretitos, pero para mí, eso es bastante sabor a Navidad. Además, claramente, de los postrecitos que se come ahí, una de las galletas, que ya podemos cubrir también, el chocolate caliente, el pan de pascua. No sé qué les recuerda a Navidad a ustedes, porque a mí, generalmente, es como la mezcla entre dulce y salado. Siempre en el plato de Navidad, para mí, parece, tiene que haber una mezcla entre dulce y salado. que ya tenemos bien derretida la grasa. Pues ahora hay que ser caliente. Y les voy a contar qué tenemos por acá. Por aquí tenemos unas ramitas de canela, tenemos anija estrellado, tenemos comino, curry, sal y pimienta. Nada más. Por ahora. Pero si quisieran ponerle cualquier otra especie, ya sea una especie seca, una especie seca, fresca, molida, fresca, lo que quieran, podrían hacerlo dependiendo de su gusto. Podría tener un poco, tal vez, de la moscada, podría tener algún otro tipo de pimienta, algo de páprica, tal vez, para darle un toque distinto. Y también tenemos acá, un poco de vino tinto. Como es nuestra estrella, es pavo al vino tinto, entonces, el vino tinto sirve para marinar, y luego, otro vino tinto, para hacer la salsa. No podemos utilizar el mismo vino tinto, que se utilizó para marinar, porque ahí, el pavo botó su jugo, su sangre, y, no es recomendable mezclar eso. Bueno, que tengamos. Nos dice Kevin, señor 95, aquí presente para el máster. Máster, muchas gracias por poderse conectar, por poder sintonizar aquí, un envío más de X. Como les comentaba, ya estamos aquí, calentando el horno, para que esté perfectamente listo, para recibir a nuestro pavito ahí, con mucho cariño. Entonces, ahora que ya tenemos, ahí listo, voy a agregar, las zanahorias. Voy a dejar en que se cocinen, fuego medio, esto podría tomar tal vez, unos 10 minutitos, que me van a dar, tiempo para conversar, porque si se dan cuenta, esta es una receta, tan simple, tan sencilla, pero, al final el pavo queda con un color, espectacular. Lo que más me gusta de esta receta, es que como, acá nuestro bolma, tiene, la opción de timer, de temporizador, puedo ponerlo, dejarlo, me pongo a hacer cualquier otra cosa, y no tengo que estar, como que tanto tiempo, en constante revisión, ni verlo, porque como ya tenemos, suficiente grasa en la salsa, con la cual vamos a bañar, no tenemos la preocupación, de que se escapen los líquidos. Como tenemos, una temperatura baja, en un ambiente, en el cual se distribuye, bien la temperatura, dentro de nuestro horno, no tengo que estar pensando, en que se me vaya a resecar, la pechuga, que se me va a quemar la grita, nada. Entonces, todo perfecto, y luego les voy a indicar, cuál es la manera, de ver, que ya está listo nuestro pavo, porque a veces, tenemos como que ese miedito, de saber, cuándo, estamos perfectos. Siempre Bayron, hasta donde estés, diciendo, que ya huele, el pavo, ya huele, porque ya tuvimos uno aquí, la verdad, es que hicimos la prueba, aquí vimos nuestro horno, en Kikang-Kung, y fue una maravilla, dejarlo con el timer, todo súper tranquilo, igual, con algo de, de cuidado siempre, porque se está trabajando, con fuego, pero, todo súper bien, estoy muy contento, la verdad, de esta época del año, en la que hemos llegado, las personas que nos acompañan, y nos pueden ver, en todos nuestros vivos, me gustaría, la verdad, también, pensar, en cuál sería, una cena navideña, perfecta, y completa, que podríamos tener, aquí, en producción, tenemos a, una chica, que no siempre está tan contenta, con los postres, después, hay unos secretitos del equipo, ya que estamos navidad, y compartir todo, porque, nos dicen, no, que no puedo comer, lácteos, que no puedo comer, gluten, que no puedo comer esto, lo otro, entonces, cuando vio el pavo, y dijo, chuta, huele súper bien, si dirás que lo puedo comer, o no, porque, hay veces que, no sé, cualquier cosa que se le pueda poner, desde la mantequilla, que ya es lácteo, podría ser un problema, para otro tipo de personas, pero como esta receta, pueden ver, es tan fácil, y son básicamente, especias, vino, y, y de ahí así, te oliva, y mantequilla, margarina, entonces, es la verdad, muy apta, para cualquier persona, vamos a esperar, a que nuestras zanahorias, se vayan ahí, ablandando, y bueno, espero que todos, estén ya planeando, qué es lo que van a hacer, para sus cenas, con quién van a pasar, sus actividades, lo bien que van a hacer, siempre, siempre, paso la navidad, en el núcleo, de la familia, cerrado, me gusta pasar, con mi familia esa noche, estamos acostumbrados, siempre a ver, el árbol, y poder compartir, ahí todos juntos, bueno, muchachos, esa navidad, para mí, y para mi familia, voy a ir viendo, voy a ir pinchando, una de las zanahorias, a ver cómo van, a ver cómo van, está todavía, un poco duro, la de las zanahorias, para que, cuento, y cómo van a estar, no, pero de verdad, hay tantos secretos, y tantos trucos, aquí, en la cocina, que, que para mí, siempre, ha sido un gusto, y, y, es una alegría, poder compartir, con los que se pueden conectar, con los que pueden estar con nosotros, y ver, nuestros en vivos, gracias a él, y siempre, por, por permitirnos tener este ambiente, y a todos los invitados, que pudieron estar, a lo largo de este año, acompañándonos, a pesar de que, todavía, estamos pasando, por una época de pandemia, pero, que ya estamos, con un, y afuera, ya el otro a punto de salir, siempre digo, y, y muy feliz, de, de que, cada vez haya más oportunidades, de poder reunirte, con tus seres queridos, con tus amigos, y de hacerles alguna comidita, por supuesto, Wilson Factory, nos saluda, muchísimas gracias, Wilson, tanto por tu presencia, que estuviste acá, como por, el saludo, por poderte conectar, de verdad que, estoy seguro, de que, en algún momento, eh, para esta festividad, de estar full, pero vas a poder hacer, un postre así, perfecto, preciso, para, para demostrar, de que se trata la navidad para ti, porque también están los chefs, que siempre piensan en, un banquete, y luego los reposteros, que piensan en un, en los postres, en el dulce, pero todo es, para mi, el objetivo de poder compartir, con las personas, aquí está, y pues chica, diciendo, una vez, cocinado, cuánto tiempo, podría dejarlo en refrigeración, en caso de no consumir, el mismo día, esta también es otra, porque, hay muchas veces, en las que, nos emocionamos, o nos reunimos bastante, compramos en mi casa pasado, la verdad, somos seis, siete, a veces ocho, y compramos dos pavos, y nos sobra, un poco, para mi, lo ideal, es que si lo vamos a comer, directamente, como plato, en el momento, y todo lo que sobre, como igual, tiene todo el sabor, siempre nos quedamos con la salsa, y todo, se lo puede mantener, en refrigeración, de siete a diez días, y en congelación, inclusive, hasta dos, a tres meses, pero, yo ya no lo comería, directamente, como plato principal, sino tal vez, para el típico, recalentado, que siempre tenemos, el día siguiente, para recalentar, por ejemplo, cualquier parte, del pavo, cortarlo, y con la sal, es un poquito de agua, lo ponemos en la sartén, y queda, como nuevo, todo jugoso, y así nunca se nos seca, la proteína, nos dice, también, Elsie, gracias por este tiempo, pudimos compartir, y aprender, también Elsie, muchísimas gracias, porque, si no estoy mal, desde que empezamos, ya, el año pasado, tu también pudiste estar aquí, con nosotros, y muchas gracias por eso, por ser una de esas personas, que está siempre, con ganas de aprender, una nueva receta, y de compartir también, porque también nos han dado, algunas buenas cosas, la verdad, como siempre, Byron, debe haber segunda temporada, así como, como Masterchef, pues nos hemos invitado, esta vez, porque, aquí en la cocina, en la cocina, hemos traído, algunas, personas bastante interesantes, la verdad, yo estoy muy agradecido, con el día, de que me haya, permitido, conocer a estas personas, y compartir recetas aquí, y ha sido, súper bueno, también, cuánto tiempo máximo, se lo podría, dejar sin refrigeración, en caso de que se vaya, a viajar, y esté, algunas horas en el carro, pues si te lo vas a llevar, en refrigeración, debería estar antes, deberías detenerlo, en refrigeración, antes de llevarlo, pero vamos a tener, así tal cual, unas horas, tal vez, no más de unas, cuatro o cinco horas, porque mientras más tiempo, está sometido al calor, más probabilidades hay, de que haya, proliferación de bacterias, y de que se contamine, no por eso se va a dañar, pero, podríamos estar corriendo, entonces, siempre recomiendo, de que, permanezca, en una cadena de frío, una vez que ya, entre refrigeración, entonces, si ya lo metimos una noche, luego tal vez, envolverlo bien, con papel film, y llevarlo ya, en una hielera, con un poco, un poco de hielo, alrededor y todo, nos dice, Wilson Factory, que haría, tal vez, unos tipos, canapés, unos canapés, tal vez, con lo que queda del pavo, para después, para repetir, también nos dice, Alexandra Andrade, que haría, un rico menestrón, y también, todo lo que se pueda, nos saluda también, Belén Núñez, muchas gracias, por poderte conectar, por poder estar aquí, también, en los en vivos, saludazos a ti, y bueno, bueno, como ya, me pongo a conversar, de todo lo que me gusta, se me va, el tiempo, voy a ver, que tal están las zanahorias, para ver si ya, ahora, lo que tocaría, es súper fácil, si es que ya están, vamos a ver, con el tenedor, tienen que poder, entrar y salir, y si es que ya están, luego vamos a agregar, las especias, probar el punto de sal, y cocinar, con el vino, y una salsa de guillaje, me falta un minutito, probablemente, no quiero que me falte, a mí en realidad, me gusta que la zanahoria, todavía tenga como textura, que se sienta la mordida, pero, en esta preparación, en realidad, es mejor como que, que esté más suave, para que se incorpore bien, con los sabores, y no que tenga tanta la crocanza, ya estamos a punto, de igual manera, igual acá ya tengo, mis salsas de guillaje, todas mis especies, ah, bueno, también lo que podemos ir haciendo, es, un poco antes, de que estemos, listos con la salsa, porque es súper rápido, en realidad, lo que vamos a hacer aquí, es, ir agregándole, sal, a nuestro pavo, porque si bien, nuestra salsa es salada, siempre es bueno, entre la piel, ponerle un poquito más de sal, para que se incorpore, y tenerle bien, aquí entonces la sal, y le voy a ir echando, primero por encima, esto bueno, va a hacer que, se deshidrate un poco, por eso, no es demasiado tiempo, no, no lo recomiendo hacer como, en la mañana, y luego de unas horas, eh, recién, meterlo al horno, pero si quiero que se impregne, antes de, ponerle, eh, la salsa, que estamos haciendo ahora, Nita, de, también nos dice, hola, otra de las personas, que nos han estado acompañando, varias veces, en nuestros envíos, me gusta bastante ver, que, han habido personas, que nos acompañaron, bastante tiempo, aprendieron, compartieron de recetas, bueno, algunos me, me escribían, luego, por interno a preguntar, de alguna recetita, que les haya gustado, de como la podrían hacer diferente, bueno, todo el conocimiento que tenga, estoy para, para compartirlo con ustedes, y, también para aprender de ustedes, cuáles son sus truquitos, sus secretitos, y bueno, para los que se han estado conectando tarde, nuestro pabito morado, nuestro pabito albino, no albino de blanco, sino albino, que esté, chistocito, ah, no, 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 que me da risa, estar aquí en la cocina, viendo como, las personas, vienen, comentan, vamos a poner, siempre, entre la piel, tratamos de despegar un poco, muchas veces, las personas hacen esto, para agregar ahí, marinado, o, la parte de grasa, para que esté como que, bien impregnado, en este momento, únicamente estoy poniendo sal, para que no, me falte, en el botón, y bueno, despegando, pero sin sacarle totalmente la piel, porque a mí la verdad, las cosas que más me gusta, del pavo, la pielcita, que, que al afinar, al último, con el último, temperatura, se termina como, prostizando un poquito, siempre, bueno, cocinando primero, papel aluminio, y al final, sacándolo, para que coja, un colorcito, bello, creo que ya estarán, por acá, las zanahoyas, por lo que las voy a retirar, y, 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 ya estamos, ahora, algo que, muchas personas hacen, cuando trabajan con, con especias, es algo que se utiliza, se hace mucho en la India, y se dice freír las especies como su sabor cambia y se activa de manera, la verdad, bastante exponencial cuando se las pone directamente en calor muchas de las personas tratan como que de ponerlas tal vez cuando hacen un estofado o algo al final para que se diluya pero yo me gusta ponerlas desde el inicio entonces vamos a agregar aquí en nuestro medio brazo directamente nuestras especies como les comenté tenemos ahí curry tenemos comino tenemos sal y pimienta nada más para hacer que se derrita y que empiece a oler junto con la canela y nuestro amigo estrellado chicos, chicos como me gusta la navidad para que haya buena temperatura que vaya agarrando en un minutito vamos a ir luego con nuestra maravillosa salsa periak voy a ir agregando ahora la salsa periak antes del vino y tengo que estar removiendo constantemente como la salsa es espesa va a caer y se va a ir hasta el fondo y si no remuevo se me va a estar pegando entonces vamos la cantidad que puedan poner es un poco dependiendo de que tanto les guste el sabor pero también dependiendo de que tanto hayan puesto de especies entonces es un poco más dulce la salsa teriyaki es una salsa bastante dulce y también va a agregar luego dulzor con el vino que vamos a agregar y luego lo que vamos a hacer es yo voy a pasar toda esta olla al fogón grande porque voy a agregar el vino y antes de poderlo agregar como una salsa nuestro pavo va a necesitar que reduce un poco se espese un poquito no demasiado pero eso sí que evapore todo el alcohol porque si no eso se podría impregnar mucho ya al sabor final de la preparación vamos entonces a nuestro fogón más grande directamente ya está lo tenemos tenemos aquí nuestra buena cantidad de aceite voy a ir agregando y ahora como les dije que era súper fácil y súper buena esta receta es nada más dejar que se incorpore y que se vaya mezclando todo voy a dejar ahí que se vaya que empiece a calentar y que empiece a hervir un poquito en realidad a mí me parece que son muy olores de navidad del hecho de la canela y el anís estrellado por ejemplo porque también son olores que se suelen utilizar perdón especias que se suelen utilizar para el chocolate navideño para ese toquecito además de las barras de chocolate y se utiliza un poco de cacao en polvo también se suelen poner especias como este es lo que acaban mencionando entonces estamos ahí bonito le voy a agregar un poquito más de sal por la cantidad de vino que tengo y a poco de tenerlo listo para bañar nuestro pavo y llevarlo al horno ya está como siempre vamos ordenando un poco para poderlo tener el espacio listo así queda al final nuestro pavo que también podríamos en este caso no está relleno de nada pero podría también ya llevar directamente su relleno servirlo incluso con el relleno aquí puesto un poco de algunos otros vegetales algún otro producto alrededor que le realce más pueden ver o sea parece casi que editado de película el color que tiene aquí bien doradito y bueno como les comentaba igual el truquito para ver si es que ya está es que cuando ya pasa el tiempo si tuvimos la cocción adecuada con un pequeño cuchillo hacemos una incisión en el muslo no en la pechuga porque la pechuga va a ser lo primero a cocinarse entonces en el muslo hacemos una pequeña incisión hacemos un corte cerca del hueso y al sacar tiene que salir solo como el juguito de que está jugoso bien cocinado pero no rojo no sangre si sale sangre significa que todavía no está listo y que hay que dejarlo un momento más en el horno ya está empezando a humear un poco porque como tenemos nuestra hornilla triple slamo con bastante potencia pero de normal en una hornilla normal podría tardar algo de lo mejor 10 a 15 minutos en que llegue a ebullición y luego que llegue a la textura que queremos igual no tiene que pesar mucho pero si queremos que se reduzca un poco de aquí supongo que este será el último video del año en el cual ya los puedo estar viendo y ha sido una alegría para mi con todos los que se pueden conectar gracias Byron por decir como siempre que es exquisito lo que preparamos quisiéramos la verdad también ver yo quisiera ver qué es lo que tú preparas para Navidad siempre nos nos estás viendo nos estás viendo aquí en nuestra cocina de Elgi preparar quisiera ver también cuáles son todos esos maneres que tú preparas para tus seres queridos gracias Elgi nos dice Byron por este espacio y a ti Byron gracias por poder estar por querer aprender y por querer siempre compartir y conversar con nosotros estamos para las que necesitas es normal ver que acá en la olla un poco se empiece como a separar la grasa porque bueno como ya saben la grasa y medio líquido no se mezclan y como tenemos una buena cantidad de aceite y de mantequilla pues se empieza como a separar y se ve un poco la grasa así eso sí cuando cuando cocinamos va a quedar suficiente juguito de pavo en la salsa de pavo todo lo que queda abajo eso hay que colarlo sacarle la grasa y dejarlo reducir más y luego al final recién ver el punto exacto de la sal en el cubano lo que hicieron vamos a ver un poco un poco cerradito Esto es tiempo. Ustedes seguro que nunca habían visto una receta de pavo tan fácil. Lo único que me toma es un poquito de tiempo. Más que nada paciencia, pero en ese tiempo es el tiempo en el que pueden estar haciendo cualquier otra preparación. Yo ya iría pasando tal vez con un arroz navideño. Tantos arroz navideños que hay, un arroz al pimiento, hicimos aquí mismo el año pasado. Pimiento tricolor. También podría ser, tal vez, arroz a la revaca, parmesano, cuatro quesos. O el típico y faltable también, el arroz con choclo. Que ese creo que es también de los más típicos que te pueden encontrar en las zonas navideñas. Pero lo que nunca deja de ser una buena opción. Dice Lucre Muguera 54. Qué rico. Qué rico y qué fácil la verdad de esta receta. Podrían hacerlo, tal vez, previo a navidad, si quieren probarla. Lo vi en navidad siempre. Navidad es una época mucho de tradiciones. Entonces, se mantienen ahí en sus tradiciones. Proban, tal vez, algo un poquito diferente. Y me dicen qué tal. Cuéntame aquí a la cuenta de Eji y Ecuador. Qué tal les parece. Si les gustó, si les encantó o si les fascinó. Solo hay esas tres opciones. Ya está en munición. Un minutito más, entonces las voy a dejar ahí. Y de ahí ya, solo queda bañarla y para el horno. Ahí les explico la producción. El Cicastro nos dice, gracias Chef. Ya armé mi cena para estas navidades con postres, con tantas cosas que he aprendido. Muchas gracias a ti. Me alegro que hayas podido aprender de lo que tenemos aquí para compartirles. La verdad es que sí, hemos hecho bastantes postres, entradas también. Podrían utilizar y hacer su propia adaptación de cualquier receta que hayamos hecho aquí. Hemos hecho desde marisco, pollo, cerdo, pavo. Tiene resultados desde el año pasado que hicimos también. Una versión totalmente diferente a la de pavo. Pero igual, muy muy buena. Tenía que llegar al borde. En el borde darle uno o dos minutitos. Ya aquí lleva esta cantidad de tiempo. Nos dice JeremyFu92, señor pavo. Ya sea señor pavo, señora pavita, señorito pavipollo o el que guste. Este de aquí es un pavo, la verdad, no es tan grande, es de 7 a 8 kilos. En realidad lo hice porque mi primera intención, cuando no me acordé que el en vivo, solo lo puedo tener aquí, necesitándoles un ratito. De 45 minutos a una hora, yo quería hacer los dos pavos a la vez. Solo para demostrarles la inmensa capacidad que tenemos aquí en nuestro horno y cómo podríamos tener en el mismo tiempo todo listo. Nos dice Edith de Cajamarca. Presione con esto, ¿qué estamos preparando? Estamos haciendo un pavo al vino tinto. Nuestro bello pavo, este bello color también, una morada navidad que tenemos aquí. Porque lo dejamos marinando durante 3 horas mínimo en vino tinto únicamente. Todo lo sacamos, le pusimos un poco de sal y acá tengo una salsa. Creo que es la salsa más básica, más fácil de hacer, pero muy muy buena, que vas a conocer. Tiene de base aceite de oliva y mantequilla. Ahí cocinamos nuestras zanahorias, que van a ser nuestra gordición. Y luego le agregamos nuestras especies. Curry, comino, sal, pimienta, anillo estrellado, canela, y finalmente salsa teriyaki y vino tinto. Ahora bueno, ya empieza a poner un poco más de consistencia. Voy a sacar la salsa. Aquí la voy a entregar un poquito, que si no, la vamos a tener ahí de entrada todo el pavo. Y ahora sí. Vamos a ver aquí. Fernando Cardé. Gracias por conectarte también. Este santito en el cual puede estar con nosotros. Vamos a bañar nuestro pavo. Vamos a empezar a agregarle la salsa. La tarde tratando de aprovecharla al máximo. Acá me da un poco el color. Pero igual lo importante es que la salsa va a estar, tiene que ser en un recipiente hondo. Porque la salsa también de abajo, a la temperatura en la que está, se va a ir evaporando durante la cocción. Y eso también le va a dar sabor a nuestro pavo. Entonces si ven que queda un poco de grasa arriba, por la cantidad de grasa que teníamos en nuestra preparación. No hay ningún problema. Esto nos va a ayudar, como ya les dije, a retener todos los líquidos dentro de nuestro pavo. La grasa va a actuar como un impermeado. Pero muy bien, la verdad. Esto es a todo el que le gusten las preparaciones, como más dulcecitas. Que pueda combinar bien con el relleno. De ella tener algún arroz y ensalado con quesos. Entonces, también más preparaciones. Añando bien. Yo no voy a dejar que quede nada. A todos lados, incluso un poquito por adentro, porque queda ahí. Vamos a dejar ahí una ramita. Ya estamos. Ya está. Ya está. Ya está. A ver, otra ramita aquí también la voy a dejar andada. Y ahora, como ya teníamos nuestro horno recalentando, creo que lo hemos tenido recalentando tal vez unos 20 minutos. Tienen que esperar suficiente tiempo para que todo el calor se haya distribuido bien. Porque lo más importante de cocinar un pavo es que se pueda cocinar de manera uniforme. Entonces, bien distribuido. Ahora lo que voy a hacer es tapar con lo que es de aluminio. Para que se pueda concentrar ahí todo el sabor. Y como teníamos precalentando el horno un poquito más alta temperatura. Vamos ahora sí, directo al horno. Como ven ahí vamos con espacio de sobra, le bajamos 5 grados. Y a 175 voy a estar cocinando este pavo durante aproximadamente 3 horas. Ahí ya vamos viendo, dependiendo de cada horno, si es un poco más o un poco menos. Hasta llegar a tener un resultado común de acá. Ahí en nuestro horno, podemos ponerle de una vez el timer. Vamos a ponerle el vaporizador. Inicial. Y luego de las 2 horas y media, si lo vamos a cocinar 3 horas, vamos viendo. Luego de las 2 horas y media, sacamos, vemos en qué punto está. Y tiene que estar ya como casi todo cocido, tal vez la pechuga pero que le falte un poco. Lo destapamos. Y la última media hora, ahí sí, si tenemos broiler, como tenemos acá también el gratinador, para que coja un mejor color. Lo dejamos totalmente destapado. Le podemos subir un poquito la temperatura pero siempre manteniendo el punto. Y es así de fácil. Así es, tenemos aquí el emplatado de cómo quedaría. Y obviamente, este como les recuerdo, es un pavo de 108 kilos y por eso lo cocino durante 3 horas aproximadamente. Para mí ha sido un gusto y un placer poder compartir esta receta. Les doy un abrazo y que disfruten las festividades de parte de la familia de Eji. Hasta luego. Chao.